¡Semana de estar arreglando papeles de tu casa o hablar con un abogado para un asunto personal! Recuerda amigo de Virgo que estás en tus días de resolver cualquier problemas que tengas así aprovecha esta buena racha. Te llegan unos familiares de fueras para una fiesta familiar, te busca tu papi para pedirte un favor económico. Virgo. Realizas pagos atrasados de unas cuentas, ahora si decides ponerte a dieta o hacerte una cirugía estética háztela te va a salir de lo mejor. Ya no extrañes a las personas que ya se fueron de tu vida tú siempre recuérdalo en presencia, y nunca en ausencia y verás que sentirás de lo mejor. Tendrás un día mágico el día 07 de marzo ese día vendrá una gran sorpresa que te hará sentir de lo mejor en cuestiones de trabajo. Ten cuidado con las envidias o brujerías trata de cuidar a tus mascotas por allí caen primero todo lo que te quieren hacer. Tu número de la suerte 04,55,61 te busca un amor del signo de Aries, cáncer o acuario que hablará de amor verdadero hacia. Gracias por ver el video.